Presidente, ¿qué esperamos que está diciendo? Bueno, en primer lugar, y es el objetivo central de la visita, es lograr un acuerdo sobre producción de hidrógeno verde en Colombia, para exportación y obviamente en la medida en que implementemos las tecnologías para el consumo interno del país. El hidrógeno verde es el sustituto del gas natural y puede ser también el sustituto del petróleo y el carbón, dependiendo de la ampliación mundial de esa tecnología. En Europa hay un programa específico para el desarrollo del hidrógeno verde y América del Sur en general tiene las mejores ventajas competitivas por precio, por la gran potencialidad de generación de energías limpias para producir hidrógeno verde en su territorio. Colombia tiene, según algunos estudios, el cuarto menor precio en el mundo para producir ese hidrógeno verde con energías limpias del Caribe, tendría un puerto muy importante allí. Esos son los temas que vamos a estudiar. Europa demanda en este momento ingentemente energía en general y si esa energía limpia mejor. Así que aquí hay una gran potencialidad del país, estoy hablando de un proyecto de 5 mil, 6 mil millones de horas, quizás más superior al de Reficar y ojalá con mejor destino. Presidente, ¿esto es la política de ahorrar gasolina como usted lo ha propuesto? Claro, claro, claro que el hidrógeno verde tiene una potencialidad en el uso, en el transporte, desde carros pequeños hasta trenes, etc. Todo lo que sea reemplazar combustibles fósiles, llámese diésel, llámese gasolina, llámese gas natural, por fuentes de energías limpias, llámese electricidad, la más general, pero puede haber otras, implicaría automáticamente ahorros sustanciales de importaciones, que es uno de los objetivos que estamos buscando, de importaciones de combustibles fósiles. Se ha montado, en cierta forma, el relato de que somos un gran exportador de petróleo, pero no se cuenta al otro lado de la historia, y es que entre el 20 y el 40% de la gasolina que se consume en toda Colombia es importada, y ya nos produjo por un error, entre comillas, por una mala administración del tema del precio de la gasolina interna en Colombia, en la administración anterior, nos ha producido un hueco fiscal, que ya con los cálculos que tenemos hoy, se acerca a 50 billones de pesos para fines de este año, lo que hemos hecho hasta ahora es detener el crecimiento de ese hueco, ahora toca pagarlo, entonces, indudablemente, una reducción en el consumo de gasolina sería muy favorable para la economía nacional. Gracias, gracias. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.